Música Bueno, pues el turrón es un dulce muy típico navideño de aquí de Gijona que consiste en sobre todo almendra, marcona aquí de la zona, miel, un poquito de azúcar y clara de huevo. Bueno, pues la elaboración de los turrones de Gijona y de Alicante comienzan por el principio es el tostado de la almendra, ¿vale? Tostamos la almendra y luego en las mecánicas cocinamos la miel, el azúcar y la clara de huevo. Le damos el punto a fuego y una vez tenemos el punto añadimos la almendra, lo mezclamos bien y luego ya el turrón de Alicante ya estaría terminado. De ahí ya lo sacamos, le hacemos las tortitas o lo pesamos en cajones para luego ya cortarlo en barra. Música De ahí lo molemos, ¿vale? Lo pasamos por el molino, ya lo dejamos reposar un día, al día siguiente lo refinamos dos veces, lo pasamos luego otra vez por el molino y entonces se caldea y ya está preparado para ir al boisset. Música Y luego ya lo sacas a cajones donde reposa dos días y luego ya lo cortamos con cuchilla y ya lo embolsamos, lo estuchamos y luego ya nos lo comemos. Música Se parece ser que los árabes ya hacían algún tipo de dulce parecido. Se sabe que en el siglo XV ya consumían turrón por esta zona de Levante, ¿no? En todos los pueblos de aquí de la zona alrededor de Gijona y crearon un dulce, pues eso, parece ser que fue el turrón de Alicante, ¿no? Que es el duro. Y sí que ya se sabe que en el siglo XIX los gijonencos hicieron el, que ya crearon el turrón de Gijona que al final es el turrón de Alicante pero que ha seguido un proceso, ¿no? Ya lleva una molida, un refinado y demás. Música Música